Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchos de los vecinos en diferentes colonias del municipio de Puebla me han insistido que vengamos a ver cómo se encuentran nuestros camellones y nuestros bulevares. Sin podar, sucios, que desafortunadamente no es lo correcto para nuestra Puebla. Yo me voy a encargar de tener limpios nuestros camellones. Tendremos una ciudad de 10.